¡Ey bueno a todos gente! ¿Tres que estáis? Soy MisterClero10 y estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos en una partida que veréis donde estaba jugando con mi pareja, que estábamos en directo por mi canal de Twitch Que si bueno, si no me seguís por allá, pues tenéis mi canal por abajo en la descripción Y me llamo igual, vale, me llamo MisterClero10 Nos salió esta partida, vale, donde ganamos en machacabotones O sea, la última partida, la final, no es ninguna de las finales, sino que es la prueba de machacabotones 1 vs 1 Y bueno, es bastante graciosa, así que nada, os dejo con la partida Y esas cosas He estado, gente, un poco inactivo ya que, bueno, estoy montándome el setup perfecto, vale Me estoy poniendo pues un montón de figuritas y cosas por el setup Dentro de poco tendréis el vídeo enseñándolo, vais a flipar, vale, suena burrada Y nada gente, espero que os guste muchísimo, dejad un like que sale de mucho Y nos vemos en la próxima, chao, chao Mañana a ver quién nos levanta ¿Mundial de qué? ¿Mundial de Fortnite? Es que mañana hay que despertarse, madre mía ¿A qué hora nos ven? Deberíamos ir temprano Temprano que es Temprano es Salir No sé Sería salir... No sé Podríamos dejarlo otro día, en plan íbamos por la tarde solo No, no No, pero vamos a Barcelona Pero digo, para la mañana, hacer lo que vamos a hacer para la mañana no ¿Sabes? No, yo diría Pero podemos ir otro día Pues ya que vamos Ya Pero en vez de madrugar podemos ir rollo casi en mediodía, ¿sabes? Sí Pero yo a las 12 Pero yo a las 12 No es más lugar Ya O en media Vale Pero es que sabes que estará petadísimo, en plan que no habrá sitio Es que esto en Galicia no pasa Es que esto en Galicia no pasa Ya, en Barcelona sí En Barcelona ¿Estás cuando bella ahora? Sí, no, tampoco Es que salió en primera fila, incluso Oye, déjame ir a mi ritmo Primera fila era top 1 y sí No tengo prisa, mira Sí, soy chino ¿Qué buscas esas? Ya Ya ¿No? ¿No? No 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 sé yo, ¿eh? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Sí? Sí, sí ¿Pero, tú? ¿Pero quieres tenerMPO a mi? ¿Pero quieres tenerMPO a mi? Sí, sí Bien Bien Bueno Bien No Ya me estás quitando el mando. Sí. Me cuesta mucho ver jugar y no jugar. Me cuesta muchísimo. Yo hago las dos primeras rondas que suelen ser las fáciles a no ser que venga una prueba como lo que va a suceder ahora. A ver. Esta. Que se lo paso siempre el mando. La empiezo a jugar yo y cuando veo que no voy a clasificar le paso el mando y ya juega el todo. Hay ventiladores. ¿Y cómo es con ventiladores? Fácil. Vale, dime exactamente lo que tengo que hacer. Pues cuando llegue uno saltas. Es que no se estáis bien de saltar ahí. Me empujo. Tú lo has visto. Te vas a caer igualmente. Déjame en paz, tío. Toma. Ya me estoy agobiando. Yo me agobio. En cuanto me agobio y me paso tanto el paso del juego. Entonces, ¿quieres ir solo por la tarde? Es que también te digo que no sé si podremos ir por el pelo mío. No voy a tejer. No voy a tejer el mar de blanco. Lo voy a tejer. Un kilogramo y el de azúcar. Que no se estáis bien. Lo voy a tejer. No voy a tejer. Toma. Vale. No voy a tejer el mar de blanco. No voy a tejer. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oh, realidad. ¡Good asco! Pues bien. ¿Qué? Vamos a ver ¿ya? Ah, perfecto. Vale. Ok. Buen dato. Joder, que aspeto. Ay, Dios mío. Te levantas, te vas al agua y no caes del agua. Tío, nunca me dormí en la playa. O sea, no dormir de dormir por la noche. Me refiero a dormir de tomarte una siesta. Eh... La verdad es que no. ¿Pero que no tomas siesta cuando te ves en la playa? ¿Una siesta en la playa? En Galicia yo por lo menos lo hago. Ya, es que aquí no se puede. Gallego, manifiétense. Aquí ya te digo yo que no se puede. Te pones en sombra, un arbolito. En sombra, pues, quizás sí. Coges un arbolito grande, te pones debajo y te duermes ahí. No. No. ¡Ah! No. 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 Dejadme pasar Bueno, los de detrás Tienen que ir todavía Vale Pues nada, momento de asesinar a la gente ¿Qué? Se ha saltado con solo Ah, vale, vale What the fuck He llegado con solo cuadrado, tío Vale, no ha pasado nada más todavía Abajo Creo que muere ya, sí Eh, somos dos creo en la final Bueno, tenemos que matar a este Fuera, otro menos Falta otra al fondo Ya está No hay nadie más, no hay nadie más, ¿no? Pues ya estaría Final de dos Si no hubiese pasado el otro Si no hubiese pasado el otro Pues se ha ganado aquí eso El que ha pasado ha sido full random, eh O sea, ha pasado solo con el cuadrado Tío, qué raro me ha dado ¿Te imaginas una final de machaca botones? Uno pa' uno ¿Te puedo creer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? En plan, puede tocar final machaca botones Estoy flipando ahora Ahí me lleva a YouTube Hostia, what the fuck ¿No sabía que podía haber una final de esto? Claro, es que el tío este En plan No sabe que soy el mejor jugador del mundo de este modo ¿Sabes? Es la cosa En plan Claro La cosa es que no lo sabe En plan Ya está Ese puede ir de la partida Ya está Ya está Gigi Se gana Se ha ido Se piró Se ha pirado el tío Todo al cabo Claro El tío no sabe que soy el mejor jugador del mundo En plan Si lo supiese Pues no jugaría Pues Gigi